Música Hey que tal muy buenas a todos yo soy su amigo Kaiser Ventos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cuphead A la desesperación en persona porque es bastante frustrante este juego Entonces vamos a ver que tal nos va, vamos a ver si no valemos gorro Uff Déjenme decirles que puede haber fails en la primera parte Tengo que conseguir esa cosa de inmediato Sin equivocarme tanto ¿Por qué me salí? Ok Perdonen ese fail de andar eligiendo así a lo mismo Pues vamos así No, no agarré la monedita No agarré la monedita Siempre tengo que agarrar la mugres monedita Debo de agarrar la monedita perfectamente El problema número uno solucionado Vamos 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 ¡Suscríbete! Sí, ya sabes. Ya te las alinas, Carman. Recuerden no destruir arbolitos, amigos. Así como lo estoy haciendo yo, no lo hagan, amigos. ¡Uh! Estoy bien, one shot. ¡One shot! ¡One shot! ¿Por qué tan callado? No lo sé, amigo. ¡Vamos, ven, mugreve, Carman! Y me caigo. Yo ando solo en el chat. Creo que sí. Creo que sí ando solo en el chat, bro. Pero fracasamos. ¿Por qué? Porque... Porque el video se puede hacer más extenso. Bueno, conseguí el anugres moneda. ¡Lo reintentamos! ¡No se anda muy callado esto, bro! ¡Ah, fuerzas! Ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Me pregunto yo por qué. No, 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 no. Esto ya... Ya te di la clave, ¿no? Va a ser en tu... Clave no me sirvió. Lo entendí. No, 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 no. Ahí están. Ya más o menos se puedo. No, no, no. A ver, ven para acá, mugre abeja. Sí se puede, amigos, sí se puede. Vamos. 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 No puede ser. Vamos. 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 No puedo creerme que haya caído para allá. Vamos. Vamos. Esperamos que ya podamos avanzar. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 No puedo creerme que haya subido para allá. ¿Qué pasó, Morris? ¡Bienvenido, Morris! Recuerda, bro, compartir el directo para que mucha gente llegue para acá. Se me olvida que con ese es mi salto. ¡Maldita sea! O sea, le estoy poniendo que se baje y no se baja, estúpida porquería. ¡Maldita sea! ¿Y si te callas? ¿Quién? ¿Quién, Lord? ¿Quién? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Gracias! 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 ¡Qué la fregada! ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿A quién fregado se le ocurrió un nivel así? ¿Quién con mente demencial? ¿Con mente pervertida se le ocurrió este nivel así? ¿Qué la fregada? ¿Quién con mente así perversa se le ocurrió este nivel? Díganme, ¿lo buleaba? ¿Tu tío lo visitaba? No sé, no se ve la cámara ¿Qué la fregada? Ahora no se ve la maldita cámara ¿Qué? 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 Sí, sí, ya se ve. Ya, ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¿Por qué hace eso? ¿Quién sabe? Hasta la cámara se quiere poner de rejega hoy. Y claro que me estoy enojando Claro que me estoy enfureciendo aquí Con este estúpido juego Es que no sé a quién fregado Se le ocurre un ¿Quién se le ocurre un maldito nivel así? No, 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 no Now, go Ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Irritantes son estas cosas Así como las que se ponen Cuando tú estás bien, Agustín, Durmiendo Así, igualitas Las moscas son el animal más inútil Que existe Aunque yo le digo oveja esta Pero las moscas son el animal más inútil ¿Qué cuentas, bro? No ves que me estoy enfureciendo con este juego ¡Vamos! 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 Muérete, porquería, muérete Irritantes como la ex, pero Sí, la ex Es más, la ex está cordial Comparado con esto Estoy bajando tiempo con un maldito carajo La ex todavía es pasable, ¿eh, amigos? Irritantes como el canzón ¿Qué? Vamos, baja mugre, porquería esa Se me olvida que con B no debo de hacer eso Ah, odio Odio con ganas ya este juego, ¿eh? Lo odio con ganas Lo odio con ganas Y comienza ¡Añadme! Como el canzón de sudor Y comienza Ahora, vamos Mínimo voy a tratar de llegar a la parte de las otras estresantes. Es que por qué presiono B cuando debo de presionar el otro para la ultimate. Mínimo voy a tratar de llegar a la parte de las estresantes. No le da. Mínimo voy a cambiar los botones. Ay, le puse a volver a intentar. ¡No! 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 Se puede! ¡No! Ok, se viene Se viene Ay no Poo-poo-poo Lo logre Lo logre Lo logre Lo logre Se logro Se logro amigos Te odio Te odio Y con todas Lo logre Desvío dulce Lo logre Recuerden que si Lo logre 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 Ojo, ojo, ojín, ojote, eh Vamos, vamos, amigos El que se puede, se puede Uh, cerca, eh No, por estarme distrayendo Por distraerme con el vato este de El ventilador, uh Vamos, ya termina esto, por favor Ok, ya No me lo creo Ay, no, es búfalo, ah, no es búfalo, si es fácil Esto está muy mal, amigos Esto está muy mal Eh No me lo creo Vamos Vamos, vamos, ojo, ojo, ojo Ojo, ojín, ojote Uy, todo por volver a ver el chat, eh No voy a volver a ver el chat ahorita Ok Si se puede, si se puede, cracks Si se puede Si se puede, cracks Vamos, uno fácil Va, el torito Torito Porque Pepe el toro es inocente No te pases de lanza Y va bien A great slam And then You're up Toro No te pases de lanza 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 Vamos, vamos, hoy Vamos, vamos Oh, xuxa No te pases de lanza Y te pases de lanza La huelga and La milla A Y Enxx Aquí me concentro porque no vale gorro esto. Estuvo cerca de eso. Ahí está. Presioné el botón equivocado. Es que este me descoordina un chorro. Vamos, por favor. No, por qué, por qué. Este me descoordina mucho. Recuerden, amigos, compartir el directo para que mucha gente llegue. El perderme tantito afecta demasiado. Distraerme tantito. No ayuda nada. Nada, 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 nada. ¿Ven? Esto ya es perdido porque al final no voy a aguantar ni un turno. Ahora, vamos. Vamos. Ojo. Ojo. Amigo, no sé qué estás haciendo. Es el canal de la manquesa. Aquí no somos pro, aquí no somos los masters. Sino que somos puro noobie. Me recargo en la pared. Vamos. 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 Andale. Ahí está ese. Ya se convierte en la otra cosa. O sea. Ok. El sapito es fácil de usar. Ok. El sapito es fácil de usar. No puede ser. Justo cuando le saltaba. Y a la mitad, eh. A la mitad. Suelta el especial. Es la combinación de... Seis disparos. Tres brincos. Seis disparos. Tres brincos. Eh. Un gran lanzamiento. Y comienza. Cuatro. Yes. Ojo. Qué si se puede, eh. Sí se puede. Ya llegué lejos como para estar ahí diciendo No, no se va a poder amigos Que hoy es noche, hoy si nos podemos quedar un momentoso Ok La ultimate es con B La ultimate es con B Uy No te pases de lanza Ese no lo vi Ya, voy a cambiar No me lo puedo creer en serio No me lo puedo creer No me lo puedo creer No sé qué hacer amigos, ahora sí estoy manqueando demasiado. Si por si es el canal de la manquesa ahorita es extremo, es manqueo extremo. Manqueo extremo. Ahora sí, qué rápido. La clave es aquí irme sin golpes. Vamos, vamos, vamos. Vientos. Espérenme. Que ya saben que mi tele se apaga. ¿Qué onda Lionel? ¿Cómo estás bro? Bienvenido al canal, al Directaxo. Espero que te la paches muy bien. Vamos, vamos, vamos. La ranita es lo fácil, la ranita es lo fácil. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede bros. Vamos, sí se puede. No, no puede ser, estoy a un golpe, estoy en one shot. Vamos, muérete. No, 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 no. No, 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 no. Tú puedes, bro, tú puedes ir. Estaba un golpe, estaba un trancazito. Gracias Lionel por tu follow. Gracias, bro. Estaba un golpe. ¿Por qué tengo que ser tan maletas en los juegos? A ver. No, a veces, no es siempre, eh. Ya sé que alguien va a decir siempre. No, no siempre. Ay, no. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Las ranas boxeadoras, como siempre, bro. No es cierto, no estoy manco todo el tiempo. Vamos, vamos. Sí se puede, sí se puede. Recuerden, amigos, que si ustedes tienen Twitch Prime, se pueden combinar su cuenta de Twitch Prime con Amazon Prime para conseguir una suscripción gratis, amigos. ¿Qué lleva una suscripción gratis? Pues tener un montón de stickers. La verdad no, nada más es uno. Exclusivos del canal. Esos sí son exclusivos del canal. Entonces, vamos a tratar de lograr este nivel, ahora sí. Porque ya chole, chole, de que no, no se puede nomás. Casi la riego, eh. Ok, Torito. ¿Por qué siempre tengo que fracasar en ese? Ranitas, por favor, ranitas. No puedo creérmelo. Ponle sticker que te hice. Voy a poner el sticker, amigos. Voy a poner el sticker. Créanme que cuando ustedes se suscriben, ese dinero es usado para bien. Ya que se usó para la cámara, para el micrófono en la última suscripción. ¿Las últimas suscripciones? ¿Qué demonios hizo? Vamos, vamos, lee mi comentario. A ver, vamos a leer su comentario del poderosismo lorrata. Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. Y la cámara está muy pa' acá. Ahora sí, vente. Ok, última vez. Ahora sí. Vamos. La música es una chulada. Eso sí. La música vale la pena de este juego. La banda sonora es increíble. Van a decir que hay una contigo, pero yo me distraigo con los monitos que están al fondo. Vamos, ya dime que es el final. Ah, sí. Ahí va. No puedo creerme que no haya saltado tan bien. F en el chat, amigos. ¿Por qué esto huele a F? No huele. Apesta. Quería hacer la última y me falló. Esos Fs, por favor, amigos. Fs. Spam de Fs. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si puedes, Morris, hace el sticker de la misma imagen, pero con las letras que sea F, ¿no? Eso estaría súper, súper chido. Uy, eso estuvo súper cerca. Uy, casi me da. Este Parker está demente, ¿eh? Trataremos de no fallar ahora sí. Sí. ¿Por qué los Doritos? La ranita. ¿Por qué después de hacer el ultimate, aún así, me permite generar daño? Ranitas. ¿Por qué ranitas? ¿Por qué? Es que no coordino ahí con las ranitas. Pon disparo largo y después el ventilador del dirigido. ¿Eh? Ve el Watt. A ver, vamos a ver el Watt. F. Vamos a ver el Watt. Disque jugando. Disque jugando. Oye, el disque jugando sí me ofendió. A ver, así me dice el Orrata. A ver, vamos a ver si sí es cierto. A ver, vamos a ver si sí es cierto. Siento que tardo mucho aquí. ¡Gracias! El tigrecito. Tenía que salir el tigre. ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¿Otra vez, bro? ¿Cómo lo quieres? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Ok, las abejitas aquí. ¿Ves? Le damos a estos. Pegué así. Cambiamos así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ok. ¿Tardo menos? Eso sí. ¿Hago más daño? La verdad, sí. ¡Vamos! No me creo que en verdad me dé así. ¡Gracias! ¡Ahora sí la voltee! ¡Otra vez, gatito! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Logrado! ¡Oh! ¡Me quedé one shot! ¡Me quedé one shot! ¡One shot! ¡Ah! ¡Tufas, trufas, estufas! Amigos recuerden compartir el directo porque hoy logramos dos niveles que no habíamos logrado la vez pasada ¡Cmas! 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 Vamos a ver... ¡Cmas! 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 ¿Cuál árbol? ¿Ya duermo? Hay una moneda ¿Ahí? No, pero aún no lo desbloquea Ok Vamos a darle Dos intentos más Y déjenme explicar algo Lo que hacemos en este canal muchas veces Es que cuando ya tenemos a Bastante gente aquí viéndonos Mandamos a una raid ¿Qué es una raid? Mandamos a la gente que está viendo El directo para que otra gente Pueda tener ese apoyo Entonces terminando este directo voy a hacer una Raid a un canal que no tenga a nadie O que tenga solo una persona De esa manera apoyaremos a otras personas Que tal vez ahorita digan Ya no sigo para ¿Para qué estoy haciendo en directo? Entonces vamos a apoyar a esa gente Que tal vez está buscando Crecer en este tipo de plataformas Y poderle ayudar de esa manera Con nuestros soldados de la manquesa Ahora sí, vamos a darle Vamos a darle porque es un moleodoya bros Déjenme reintento ¡Gracias! 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 Vamos, si se puede, si se puede Si se puede, bro, si se puede Me la aplicó, eh Me la aplicó El watt, bro, el watt, bro Creo que está lento tu inter Porque, bro, te pausas Y se pausa cada ratito ¿Se pausa? Ya chequeé el chat, bro Digo, el watt, bro ¿Qué es eso? Me pregunto yo ¿Cuál es la flor es el más sencillo? Mentirosos Vamos a ponernos este porque es más interesante Vamos, vamos, si se puede Voy a tratar de mantenerme así en one shot No puedo bajar, no puedo bajar No puedo bajar Se puede usar mucho otra vez A mí no No puedo bajar, no puedo bajar en ese punto No puedo bajar, amigos No puedo bajar, sino que se puede bajar ¡Ahí vamos, ahí vamos amigos fujochis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le el coment de arriba! Cuando te salgan los Boomerang en la plataforma Solo te agachas y pasan por arriba Ok Amigos, fui yo Chis, último intento Y ya terminaremos el directo porque mañana Tenemos otro directo temprano Para que estén al pendiente A las 10 de la mañana vamos a tener un directo Los Rata y yo Para la serie de Minecraft Que estamos 10 youtubers ahí No vamos a estar los 10, creo Espero que tal vez sí Pero pues vamos a estar ahí grabando, tú puedes, gracias ¡Bro! ¡Acá en el Kokoro, en el Kokoro! ¡No! ¡No! ¡Vamos! No, ¿por qué presioné el botón? ¿Por qué presioné el botón? Otra vez Ya, ya, ya le agarré la una Ya le agarré más la una Ya agarré más la una Fue un error muy fuerte mío Porque no le calculé bien Ya la tienes, ya la tienes Sí, ya, ya, ya vi cómo más o menos Mi error muy fuerte es No visualizar bien el ambiente Como que actúan automático Se me olvida que estos jefes No son muy predecibles que digamos Entonces déjenme, me rodeo de estrellitas Uy, ya estoy cerca Ya estoy cerca Ya estoy cerca Ya estoy cerca Sí se puede, sí se puede Nada más no tengo que regarla Sí se puede, sí se puede Nos vamos a ir terminando esta parte Nos vamos a ir terminando esta parte Esta parte chida La verdad que el dirigido este Es de mucha ayuda Ok, se me olvida que debo de prestar atención A las zanahorias estas O no sé qué sean Hasta el domingo no puedo Sí, ya vi que el especial no me hizo inmune Van muchas regadas en esta parte Y la plan intima ¡Vamos! ¡Vamos! No entendí bien lo tuyo, Lord O no entendí bien lo tuyo No hay nada para encontrar una scoundrel. No hay nada para encontrar una scoundrel. Toma parte de la scoundrel. Ah, ok. En el boomerang me puedo agachar. Bah, va, va, va. Va, va de perro. ¡Suscríbete al canal! ¡No! Dime que no estaba un golpe Y estaba bien cerca ¿No nos vamos? Sin que le ganemos Amigos Fuyochis, no nos vamos ¿Por qué saltó? Bueno XD 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 ¡No! 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 Uy, yo creí que iba a valer gorro Le ganamos Amigos Lo hemos logrado Medio fail, pero lo hemos logrado Medio fail, pero lo hemos logrado Queridos amigos Fuyochis Pues muchas gracias a todos Los que se pasaron hoy en el directo Amigos, ay casi la agarré Y se me hubiera ido invicto Le hubiera sacado en ese Éxito Éxito Listo, la clavel de Garnier Bueno, si ya está desbloqueado Ah, si, ahí está la monedita de oro Que me decía Loris Muy bien amigos Vamos a dejar el directo hasta aquí Voy a mencionar a cada uno de los que estuvo en este directo Muchas gracias amigos Voy a mencionar a cada uno Y gracias a, primeramente, el rincón del niño rata Gracias bro por ese apoyo de siempre Gracias Morris por estar aquí bro Que eres el chico de los números Así te conocen aquí Muchas gracias también a Ginette Que es mi hermanita preciosa Y muchas gracias a Lionel 123xd Gracias por estar aquí bro Siéntete en tu casa Y ya sabes que Pues aquí se hace directo casi todos los días Se trata de hacer Y pues deja ahí activada la notificación Entonces vamos a hacer la raid Denme chanson Denme un chance Y recuerden amigos Ah, también saludos a Dani Que estuvo aquí un ratito Nada más dio un hola y ya Déjenme le digo Porque él es el bueno Porque en las raids hay una condición Siempre le debemos decir que Pokikaiser is real Pokikaiser is real Siempre le tienen que spamear eso Al que vayamos a apoyar de alguna manera Y pues bueno Vamos a hacer la La raid de una vez Vamos a ver si hay alguien en 7 deadly sins PvP elite A ver, vamos a ver Espérenme Déjenme escuchar a este bro A ver si sí Se ve que acaba de iniciar amigos En Twitch Entonces vamos a darle raid A este bro Pokikaiser is real amigos Recuerden decirlo al que llegue Ah, no Entonces vamos a iniciar la raid amigos Pues espero que se la hayan pasado muy bien Recuerden darle like Al canal de YouTube Recuerden suscribirse Y compartir con todos sus amigos Si tienen Twitch Prime Pueden suscribirse con Twitch Prime Y pues nos vemos en la próxima Sale Iniciamos raid Trate de rendir Y me ganabas más Y me levanté A como de lugar Y llegaste al final Sabes que por ti Pude continuar Puedes ir a donde lo desees Tú seguiremos Juntos siempre tú y yo